El universo y sus leyes, tan misteriosas e impresionantes a la vez. Un flujo de información constante a lo largo del universo que se manifiesta en las cosas más comunes y mundanas, desde las estrellas de neutrones hasta la gota de rocío. De entre estas cosas que cada día nos parecen de lo más sencillo, podemos encontrar uno de los inventos más fascinantes de la historia. El barco. Ese invento que hizo que el mar dejara de parecer un terrible misterio y se transformara en un poderoso medio económico y cultural. Huespe de grandes historias y terribles fracasos, su esencia nos produce una gran duda. ¿Cómo es que los gigantescos y metálicos navíos modernos son capaces de flotar? Usando la explicación de la fuerza bollante, podremos encontrar todas nuestras respuestas. Cuando uno es joven y bello, muchas cosas te empiezan a entregar, como de dónde viene el agua de tu casa, por qué el fuego de las tufas azul y no naranja como el de más fuego, o alguna pregunta tan sencilla como, ¿por qué flotan los barcos? Cuando uno ve un barco de madera, uno podría llegar a pensar que este flota porque está hecho de madera, aunque como todas las cosas hay maderas que no flotan. No obstante, en alguna ocasión llegas a ir a un gran puerto marino, y en ese lugar que te hallas grandes navíos colosales, hechos principalmente de metal. No sé ustedes, pero cuando yo era joven, el metal se hundía. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan colosal y metálico se pueda mantener a flota, y más que eso, llevar cientos de mercancías y cientos de tripulantes de un lado del mundo a otro? Bien, según nuestro querido Arquímedes, que por cierto, por aquí tengo un video de él, cualquier objeto que se hunda, recibe una fuerza contraria de igual magnitud que lo empuja hacia arriba. A esto se le puede conocer como la fuerza bollante, que sale del principio de Arquímedes. Y si bien sabemos que esto no nos resuelve la pregunta de cómo es que los barcos flotan, sí nos empieza a dar una idea. Lo siguiente que sabemos es que la densidad de los metales es muchísimo mayor que la densidad del agua, el fluido donde se mueven los barcos. No obstante, aquí entra un detalle muy especial. Los barcos están llenos principalmente de aire. Sí, el volumen que mayor los conforma es aire. Si bien, podemos saber, el aire y su densidad es mucho más baja que la mayoría de los fluidos, incluida el agua. Entonces, este gran objeto metálico, el barco, al estar combinado con un gran volumen de aire, recibe una combinación de densidad mucho menor que la del agua, que es la que le ayuda a flotar. No obstante, si queremos ser un poco más precisos, podríamos irnos a lo siguiente. Imaginen que queremos hacer un objeto que flote en el agua a partir de un pequeño cubo de un metal tipo Z de 3 kilogramos. La fuerza de ese cubo con respecto a la Tierra simplemente masa por gravedad. Ahora, usando una combinación entre alquímedes y presión, se obtiene que la fuerza de flotación o bollante es igual a densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido del objeto, o volumen desplazado del fluido, como lo quieran ver. De aquí tendríamos que sustituir un punto donde la fuerza de flotación sea igual o mayor que al peso del objeto, y después se podría optimizar el volumen máximo del objeto, que se podría hacer con el cubo de metal, para llegar al mejor y óptimo resultado. De este modo que se les ha descrito anteriormente, es como entre ingenieros y diseñadores pueden crear estos colosales navíos que se mantienen a flote en el mar. Con esto podríamos decir que ya pudimos describir uno de los misterios comunes de la vida. No cabe duda que el mundo de la física, la matemática y la ingeniería nos ayuda para que este tipo de aspectos cotidianos sean mejores cada vez. Y más que eso, nos guíen a un futuro mejor y brillante. Si el video les gustó, mis curiosos amigos, no olviden dejar su like, sus comentarios, para saber qué piensan, qué videos quieren que se hagan después. Y bueno, no dejen de pasar por los otros videos que hay en el canal, porque seguramente más de alguno les va a interesar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!